Bueno, nosotros, te digo, trabajamos en equipo. Tenemos un gran equipo, la verdad, de trabajo, comandado por Héctor. Trabaja muy a prisa, entonces nosotros trabajamos más a prisa. Y te digo, es trabajo, o sea, lo planeamos bien, cada quien hace su función. Nadie quiere ser mejor que otro, sino que todos trabajamos para el mismo fin, que los muchachos estén bien, que no nos falte nada. Ese es nuestro fin, que Miguel esté contento, que estén tranquilos, que ellos se dediquen nada más a jugar. Ya lo demás lo hacemos nosotros. Organizamos, planeamos y operamos la logística de la selección mayor, básicamente. Me ha tocado de Japón, Corea, Alemania, Sudáfrica, este de mayor, y Nigeria en su 20, con Rafa y con Luis. Incluyendo a Brasil, dos. Este sería mi segundo nivel. Bueno, implica ver las sedes de juego, dónde vas a jugar, cómo vas a llegar, dónde te vas a quedar, qué uniforme vas a usar, contra qué rival vas a jugar. Si es algún torneo oficial o algún torneo que requiera de otro tipo de preparativos, pues es coordinar con el comité organizador local todas las necesidades que tenga el equipo. Y también cuestiones hasta disciplinarias de llevar conteos de tarjetas amarillas, de jugadores, rojas, las mismas reglas del juego, del torneo. Entonces, prácticamente de todo. Habrá cambiado mucho. Antes éramos muy pocos los que trabajábamos en esto. Y ahora ya necesitamos más apoyo de mucha gente. Por eso, nosotros que trabajamos mucho en equipo, eso nos ha ayudado mucho a que todo esté hecho, ¿no? Porque como les vuelvo a repetir, el trabajo no se hace aquí, se hace en México. Aquí hacemos seguimientos nada más. Pero sí, sí ha cambiado mucho, ¿eh? En 12 años ha cambiado mucho. Pues es parte de lo mismo. A final de cuentas, nuestra prioridad es que el equipo esté bien. Y hay veces que estando en el mismo estadio, en el mismo partido, no puedes ni siquiera verlo bien. Entonces, respetando la prioridad que tenemos, necesitas que todo esté a punto para cuando el equipo vaya a viajar. O para cuando el equipo vaya a llegar a algún lado, que no vaya a faltar ningún camión, coche, comida, box lunch, absolutamente nada. Y si eso implica que te tienes que perder de repente algunas cosas que te gustaría ver o donde te gustaría estar, pues ni modo, ¿no? Hay sacrificios que debes de hacer para que el grupo esté bien. Lo que no te elimina. Porque a veces no merecemos que nos elimine como el de Alemania, ¿no? El golazo que nos metió Argentina porque nos estuvimos para ganar. O sea, son las derrotas, ¿no? Porque, pues, te llenas de ilusiones y todo, como ahorita estamos lleno de ilusión. Y por una tontería, pues, te fallan las cosas, ¿no? Pues ya no depende de uno, eso ya depende de muchos factores. Bueno, pues creo que uno de los logros más importantes que hemos tenido es la medalla de oro. Cómo se llegó a la medalla de oro después de un camino empedrado que tuvimos con ese equipo. Pues es algo que te deja un muy buen sabor de boca y, pues, creo que es uno de los mejores logros que hemos tenido. Estamos muy contentos y, en especial, yo creo que me quedo con ese momento donde ves a la bandera sobre, la bandera de México sobre las demás banderas y con medalla de oro todos. No, para mí es una satisfacción estar con unos nuevos amigos, jugadores que ya se retiran, otros que llegan. Entonces, es una bonita experiencia, la verdad. Y te dejan muchos amigos, que es lo más importante. Pues una ilusión desde chiquito. Obviamente creo que todos, de chiquitos, empezamos a jugar fútbol y pensamos que, bueno, nuestro sueño siempre es llegar a la selección. De una u otra manera, en lo que hacemos, en lo que nos hemos preparado y en lo que hemos sacrificado, pues estamos aquí en la selección y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y estamos cumpliendo la ilusión que teníamos desde chiquitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!